Tengo que seguir con mi vida nueva Con la frente en alto muy lejos de ti No me rendiré No será tan fácil superar el daño Que tú me causaste con tu ingratitud Pero lucharé Ya no tengo miedo de tus amenazas O del que dirán Te sorprenderás Cuando te des cuenta que no soy como antes Ya no soy tan fácil para dominar La gente me juzga por tanto que has hablado He sido su burla por tantas mentiras que me has inventado Eres tan cobarde que te da derecho De quitarme todo, tú me arrebataste lo que tanto quiero Que aunque sea hasta abajo No te tengo miedo Tú crees que con tus amenazas vas a intimidarme Pero la verdad No te tengo miedo Me levantaré Cambiaré mi vida Aunque me critique no me importa ya Nunca fui feliz Todo fue mentira Siempre fue fingida mi falsa sonrisa con la sociedad Pero ya verás Ya no tengo miedo de tus amenazas O del que dirán Te sorprenderás Cuando te des cuenta que no soy como antes Ya no soy tan fácil para dominar La gente me juzga por tanto que has hablado He sido su burla por tantas mentiras que me has inventado Eres tan cobarde que te da derecho De quitarme todo, tú me arrebataste lo que tanto quiero Que aunque sea hasta abajo No te tengo miedo